Hoy en ¿Qué pasa con Mariela? En este momento estamos volcados totalmente a poder cubrir las necesidades de todas las personas que nos escriben por interno, que no tienes idea de la cantidad enorme de mensajes pidiendo ayuda. Con el auspicio de Municipio de Quito Interagua Nature's Garden Banco del Pacífico Calipto Mad Cormick Mave Cruz Roja Ecuatoriana Alacena Don Vitorio CFN Ceviches de la Rumiñagui Diner's Club Bien, estoy bien, Thais, ya estamos al aire. Thais Banús, qué gusto. Qué nombre más raro que tienes. Seguro que cuando te nombro yo digo, ay, se me cayó mi mascarilla, ¿dónde está? Ah, ¿qué pasó? Ah, es que se me quedó el... Es que uno siempre se polvea aquí, ¿no? A ver, entiendan bien. Se pone polvo para la cara. Por favor, ¿qué es eso? Hola, mi querida Thais, ¿cómo estás? ¿Sabes que se me cayó mi mascarilla? Ahí la tengo. Déjame agacharme, Thais, lo siento. Vamos aquí en radiofuego, si no se... No te preocupes. Ya, ahí está mi mascarilla. ¿Por qué, chicos? Porque es importantísimo que la mascarilla está siempre a manos. Y yo siempre comí alcoholcito, por si acaso, para cualquier... Si yo no salgo ahora con alcohol, me siento como que saliera sin ropa interior. O sea, me siento como con una inseguridad. O sea, tengo que ponerlo así tal cual para que la analogía sea clara, ¿no? Para que se entienda bien. Para que se entienda bien. O sea, me siento súper insegura cuando estoy sin marcocito. Y conseguí estos franquitos que son tan prácticos, que no los lleva donde sea, en la cartera los saca. Por ejemplo, cuando voy a abrir un carro, veo la manigueta y el carro, manubro, ¿no? Como se dice, para todo, para todo. En alcoholcito. ¿Cómo vas con los cuidados? ¿Tú? Igualito. ¿Ah? Ahorita estoy sola, entonces puedo estar sin mascarilla. Pero obviamente, sí, esto me ha enseñado, y creo que a todos, a ser más precavidos en el tema de la higiene. A veces, mi esposo siempre me dice, cuando voy a un centro comercial, estás en las barandas de las escaleras eléctricas, no las toques, no las toques, todo el mundo pone la mano ahí. Y a mí no me importaba, yo ponía las manos ahí, y luego haces esto, y no sabes. Bueno, hemos aprendido muchísimas cosas. Ha dejado cosas buenas y cosas muy malas, pero también cosas positivas el tema de la pandemia. ¿Qué cosas positivas ha dejado en ti que tú estás al frente de la organización de Reina de Guayaquil? Y sobre todo, que más que estás al frente, Thais, yo te veo apasionada, que fueras como realmente una hija tuya a esta organización, ¿no? Tienes unas ganas, o sea, tú fuiste Reina de Guayaquil, obviamente, y eso también te compromete, pero estás logrando que el reinado de Guayaquil, a través de tu figura y de tu entusiasmo, sea tan importante como en algún momento fue el reinado de Quito, que las chicas se involucraban y se les daba ese impulso que necesita con la labor social, que es un punto tan importante ahora en todos los reinados inclusivos en el mismo universo, pero también, de manera muy especial, en los reinados locales, pues, de las ciudades, ¿no? Esto es muy, muy importante, que no solamente sea bella, sino que también tenga acción social. Sí, mira, tú viste en el clavo, esta es mi hija, es mi bebé. Yo he crecido junto con el reinado, toda mi etapa adulta prácticamente he sido parte de Reina de Guayaquil. Yo fui estrella de octubre, en el 2003. ¿Tú no fuiste reina? Fui estrellita, yo siempre molestaba con que me estrellé en octubre, pero me encantaba. Perdón, para mí tú eres reina, eres reina. Sí, es que, bueno, nos dan un trato muy lindo a las tres dignidades principales de la ciudad, y, bueno, yo hago lo propio ahora con las tres actuales soberanas todos los años. Y sí, yo crecí con Reina de Guayaquil y mi enfoque era darle el más alto sitial dentro de lo que significaba el reinado, porque por muchos años, te quiero contar que en Ecuador es el más antiguo del país. Y podría decir con seguridad que es uno de los más antiguos del mundo, porque hace 101 años se eligió la primera reina de Guayaquil. Y de ahí acá, pues, muchas obras se han entregado a la ciudad de Guayaquil. Una de las cosas importantes a la hora de hacer un casting es preguntarle a la candidata, ¿qué quieres hacer tú por tu ciudad? ¿Cuál es tu tiempo para entregárselo a tu ciudad? ¿Puedes dejar todo por un año y realmente dejar una huella y llegar acá a Rincón de Guayaquil? Tal vez rincones que no conozcas. Y todas te dicen que sí, obviamente, pero cuando ya ganan, ahí ven la realidad del compromiso. Actualmente tenemos una reina maravillosa, que es María de Los Ángeles Suárez, que no tuvo miedo desde el primer día de la cuarentena salir a entregar víveres. Y yo quiero agradecerle a todos los guayaquileños y ecuatorianos, en realidad, que por simple post, o sea, historias de Instagram, que hacíamos solicitudes pidiendo donaciones, no tienes idea la cantidad de donaciones que nos llegan. No solamente de víveres, sino también de comida. Todos los días entregamos 50 almuerzos diarios, gracias a la empresa privada. Vamos con las reinas, la estrella de octubre, la reina, la buena, todas las chicas. Vamos debajo de puentes, vamos a los semáforos, afuera de los mercados. Buscamos a las personas que estén haciendo algún trabajo en la calle, que sabemos que no han comido y les llevamos el almuerzo. Y en la tarde, un poquito más tarde, ahorita, por ejemplo, están entregando los almuerzos. Y dos horas después, vamos casa por casa, de las personas que nos han escrito por interno, a entregar víveres, canastas de víveres, para que tengan siete días de sustento, de alimento en su hogar. Y eso es gracias a la empresa privada y, obviamente, la logística que nos da el municipio de Guayaquil para poder movilizarnos. Entonces, en este momento estamos volcados totalmente a poder cubrir las necesidades de todas las personas que nos escriben por interno, que no tienes idea de la cantidad enorme de mensajes pidiendo ayuda. No me hubiese imaginado, Thais, que estabas en esto, ¿no? De hecho, cuando me llamaste, te voy a contar una anécdota. Dice, Mariel, hablamos de Reina de Guayaquil. Y yo te dije, no, porque yo no estoy tocando nada de Reina. Súper antipático. Me dediqué a la pandemia. Y me dicen, no, si es eso justo. Y yo, ah, ya. Entonces, sí. Es que hay que darle cobertura para que las personas vean la seriedad de esto. Y a medida que vamos publicando o alguien nos va haciendo un repost, de repente viene un amigo y me dice, oye, ¿qué más necesitas? Dime, para poderte donar. Porque saben que lo hacemos de corazón. Y es increíble. Ahorita, por ejemplo, vamos a empezar un nuevo proyecto porque cuando vamos a las casas, las personas, aparte de que llega la reina con su banda, que no lo pueden creer, a veces las personas me dicen, pero ¿por qué es tan importante que una reina lo haga? Porque le digo, tú no tienes idea la diferencia de que yo les entregue a que venga la reina de Guayaquil con su banda y se los entregue. Hay personas que dicen, ¿en serio es la reina? ¿Usted en serio es la reina de Guayaquil? Y Ángeles dice, sí, yo soy la reina de Guayaquil. No puedo creerlo, o sea, les alegramos el día. Y esa alegría es tal, que estoy segura, que esa persona va a cambiar el chip, se va a motivar, y va a buscar una manera de cambiar su historia. Por el simple hecho de haber recibido a una reina que dijo, tú para mí eres visible. No eres invisible. Hay mucha gente que me dice, yo soy invisible, las camionetas pasan y nunca paran. Eso nos dijo una señora que está siempre en un parque de urdeza, en silla de ruedas, no tiene piernas. Dice, yo siempre los veo pasar y que ustedes hayan parado hoy y que se haya bajado a la reina de Guayaquil a entregarme una canasta de alimentos, no voy a poder dormir. Fue muy feliz. Y así yo te podría decir la importancia de que una reina esté comprometida. No tienen idea del poder que tiene el título. Solo cuando lo tienen, realmente lo descubren y lo ponen a prueba. O sea que el año de reinado es diferente cuando una reina está comprometida y cuando no. ¿Qué pasa cuando no está comprometida? Ahí tú las quieres arrastrar. O sea, tu carácter... ¡Oye, es mal, vamos! Es que sabes que sí, me ha tocado. Claro. O te apoyas en la restrellita de octubre, o sea, le das más importancia a la segunda y a la tercera, ¿no? Pero no queda más. ¿Sabes qué? Yo he tenido la suerte, y puedo decir la bendición, de que cuando hay algún error, y sí, viene el hachazo, les digo yo, lo entienden. Es que realmente portar el título de Guayaquil es un honor tal que cuando, digamos, se me quieren desviar y yo las agarro y las enderezo, por decirlo de esa manera, no lo entienden. Sí, lo entienden. Entonces, puede ser que de repente tenga como que tengamos malos ratos, porque yo les digo, chicas, no suban ese tipo de fotos a las redes, no nos ayudan en cuanto a la imagen, ¿no? Entonces, estamos viviendo un momento del empoderamiento tal que todo el mundo se tiene que mostrar tal cual es. Yo les digo, sí, pero hay momentos para todo. Hay momentos para subir una foto dándose un beso con el novio, hay momentos para subir una foto en traje de baño, hay momentos para subir, estamos parreando y subir la foto, hay momentos para todo. Pero, ¿qué pasa cuando tocamos la puerta a una empresa y le digo, ¿sabes qué? Necesito cien canastas de alimentos. ¿A través de qué plataforma te conocen? De tus plataformas particulares. Y si no vendes lo que dices que haces, te dicen que no, te cierran la puerta. Entonces, yo les digo, por un año, no va a pasar nada, volquémonos totalmente al trabajo social. Y ustedes se van a dar cuenta de la diferencia que va a tener hoy y mañana su vida. A quien ustedes le pidan lo que sea en el futuro, si ustedes cumplieron su rol y dejaron una huella, lo van a lograr todo. Y efectivamente, después me lo agradecen. Al principio reniegan, pero después me lo agradecen. Bueno, tú viviste la experiencia de que una reina estaba embarazada, ¿no? Y que no se la destituyó. No se la destituyó y realmente sí fue un tema bastante delicado para mí, porque yo heredé el reinado con reglas, con estatutos ya antiguos, antiquísimos, podría decir yo. Porque si tú ves los libros, se nota pues el olor antiguo, maravilloso que tienen las cosas que, pues, las herencias. Y, bueno, vino esto y te voy a confesar. Yo creo que es la primera vez que lo hablo después de tanto tiempo. No sabía qué hacer. Yo le dije, yo cuando lo hablé con Karime, le digo, no sé qué hacer, yo no sé cuál es el siguiente paso. Por historia, obviamente sube la virreina. Es lo que otros certamenes han hecho. Pero vamos a preguntar, vamos a consultar. No sé qué hay que hacer. En una primera instancia lo consulté y obviamente el estatuto decía, ¿no? Que por el estado de gravidez la virreina tenía que subir. Pero cuando yo lo hablé con la alcaldesa fue otra historia. Dijo, bueno, cambiemos de historia, no pasa nada. Un niño no es impedimento. Y la alcaldesa me preguntó en su despacho, me decía, ¿tú eres mamá taís? Sí, por supuesto. ¿Tienes esposo? Sí, por supuesto. ¿Te ha impedido en algo ser una mujer exitosa? Yo, no señora, no señora alcaldesa. No, doctora. No me acuerdo cómo le dije. Creo que le dije no, alcaldesa. Me dijo, bueno, consigue más mujeres así como tú. Y me dejó muda. Me dejó muda. Entonces, es verdad, yo no tengo ningún impedimento para volar. Y bueno, Karine, lo que puedo decir es que nunca dejó de cumplir. Cumplió con todo lo que prometió como candidata. Y hasta el último día, reje con sus tacos, bien arregladita, iba a cada una de sus actividades. Así que ella demostró que el estado no fue un impedimento. Claro, porque el estado de gravidez no es una enfermedad. No, así es. Definitivamente. Y si lo llevas saludablemente. Claro, hay gente que se declara enferma cuando estoy embarazada. Pero no, yo también, yo trabajé acá el último día y entré al quirófano en tacos. ¿Tacos? Yo entré maquillada, yo me maquillé. Yo también. Para la primera foto. Obvio. Obvio. Obviamente, la típica curiosidad. pregunté oye y me decían, no, ella es una chica muy dulce, muy responsable, muy cariñosa. No sabemos qué pasó. Y eso es lo que yo te podría decir. Y eso es lo que yo te podría decir, qué opino de forma objetiva. O sea, pienso que a veces las chicas por amor cometen muchísimos errores porque yo lo he visto. Yo he sido testigo de casos que, bueno, quedan en privado. Amor e interés también puede ser. Sí, pero hay que ver el caso de ella en realidad. O sea, no te digo que es el caso de ella, pero a veces el amor e interés se mezclan, ¿no? ¿Sabes qué? Yo he visto casos de chicas que no dejan una relación tóxica por la estabilidad económica. Eso sí lo he visto y que yo las siento y les digo, el amor es paz. No le des un calificativo al amor. Para mí el amor es paz. Porque hay relaciones que duran tanto y siguen juntas. Tal vez no es el amor más grande, pero tienen paz, tienen estabilidad en todos los sentidos y continúan. Entonces, cuando yo veo una relación tóxica de alguna chica, candidata, reina, etcétera, yo le digo, ¿te da paz? No, entonces termínalo. Pero es que me paga la universidad. Pero es que me ayuda, ayuda mi mamá. Digo, pero tú vas a poder sola. ¿Sabes qué? Estas chicas lo que necesitan es una vocecita al lado que le diga, tú puedes. Tú lo puedes lograr sola. ¿Por qué? Porque tienes, estás completa. Estás perfecta. Y encima, aunque no es lo más importante, la belleza natural que tienen. Tú sabes, esto de repente te abre una puerta. Te la puedes cerrar inmediatamente si no tienes que ofrecer, ¿verdad? Pero si además tienes eso, olvídate, el mundo está a tus pies. Entonces, yo siempre les digo, si no te da paz, déjalo. Y me vas a agradecer. Lo he logrado con pocas, pero esas pocas que me han hecho caso, me han dicho, no tienes idea de cómo te agradezco la vida que me hayas abierto los ojos. Porque a veces las chicas no se abren con su familia, no les cuentan por vergüenza. Para que no tengan como que algo en contra de la pareja, ¿no? Y no lo odien y no le cierran la puerta en casa. Entonces, ¿a quién buscan? Yo digo, yo soy el rectorado. Yo soy el rectorado. Me cuentan y yo, obvio, yo soy antinobios eternos a las edades de entre 18 y 25 porque siento que es la mejor época. De las chicas para vivir, para disfrutar, para viajar, para estudiar, para muchas cosas. Y el enamoramiento a veces te premia. Entonces, yo digo, sí, el amor, un amor mal direccionado puede hacer cometer muchos errores a las mujeres. Te dice, qué bonitos valores que tienes. O sea, de verdad que creo que nos hemos visto en muchos lados, pero nunca hemos conversado así. O sea, tan profundamente, tal vez yo creo que la pandemia de todos nos ha hecho más sensibles y de conversar de cosas más importantes, ¿no? Y, ¿cómo así? O sea, eres una chica joven, pero con una actitud y un espíritu como de abuelos, como de mucho raigambre, como de mucha historia bonita de tus provenitores. ¿Te creaste con tus abuelos? ¿Viste cosas? No, de hecho, compartí poco con mis abuelos. Los abuelos paternos vivían en el Uruguay. Los vi muy poco tiempo, cuando yo estuve viviendo de chiquita allá. Y mis abuelos maternos no los conocí, pero conocí a mi bisabuela, que, bueno, nos dejó hace muchísimo tiempo. Pero mis padres, mira, te lo voy a contar de esta manera. Yo valoro cada cosa que me hayan dado mis papás desde mi nombre. Tú dices mi nombre es raro, pero sí, ese nombre es raro me ha ayudado muchísimo en la vida. Mi mamá decidió que su hija se iba a llamar Thaís cuando ella tenía 15 años, porque lo vio en una novela. La antagonista de la novela se llamaba Thaís y dijo, no, mi hija se va a llamar Thaís porque yo le tengo que dar nombre de empresaria. Yo le tengo que dar exterencia de entrada, que cuando le escuchen le abran la puerta porque suena fuerte. Ahora voy a buscar el apellido de Thaís. Y no por aristocracia, no por economía, no. Que suene lindo, que suene a una marca. No te lo voy a alargar. Entre idas y venidas, lo ponía al lado de ciertos apellidos y decía, no, no, no me convence. Bueno, no me convence. Un día en un centro comercial de los más antiguos de Guayaquil, estaba con una amiga y esta amiga se encontró con un amigo. Ese amigo estaba con un amigo también, o sea, eran cuatro. Subía las escaleras eléctricas. Se saludaron de lejos, pero... Del unicentro. Del unicentro. Del unicentro, exactamente. Estos dos amigos se bajaron y persiguieron a mi mamá y su amiga. Entonces, los que se conocían hicieron la presentación. Oye, Mireia, te presento a Miguel Panus. Mi mamá dijo, Thaís Panus, este es. No. Y eso fue. Y aquí está Thaís Panus. Así es. Así es la historia. Y mi mamá la cuenta chistosísima, pues, ¿no? Entonces, Mireia... Te entreviste a tu mami. No sabes cómo, y creo que nos está viendo. No sabes cómo ella maquinó darnos ese futuro desde el nombre. Yo les voy a dar personalidad. Y bueno, este... Y me lo dice siempre. Cuida tu nombre. Porque más allá de sí, que yo casi que lo dibujé con pincel. Tu nombre es lo único tan tuyo, que depende de ti, si crece, se estanca, si alguien lo daña. Entonces, toda mi crianza es ir en torno a eso, a que todo depende de ti. Mi papá desde pequeña me decía, si llegas a tener un jefe, que igual tú tengas el poder de decisión. No dejes que... No te dejes de nadie. No, no, no... Tú vas a ver que te va a ir... Vas a hacer lo que te dé la gana en la vida. Entonces, me criaron con tales herramientas de que si yo no las pongo en práctica, imagínate. Desde como Dios... ¿Y siguen casados tus papás? No, no siguen casados, pero son grandes amigos. No sabes cómo se llevan. Todo el mundo me dice, ¿es en serio que tus papás están divorciados? Sí, porque se llevan como que... Es impresionante. A veces voy a la casa de mi mamá y los veo acostados juntos viendo televisión. Ay, ese cuento. No, no, ahí hay... No, no, ahí hay... Mi mamá vive en Estados Unidos. Entonces, cuando ella viene, obviamente llega a su casa, donde vive mi papá también. Pero no, son grandes amigos. Mi papá no es de aquí, o sea, tiene otra mentalidad. O sea, es súper open mind. ¿Y por qué se divorciaron entonces? Si son personas tan razonables. Bueno, yo pienso que es un tema de que cuando dos personas son muy parecidas en cuanto a carácter, hay electrocircuitos o cortocircuitos. Hacen cortocircuitos. Entonces, mi mamá tiene un carácter fuerte, mi papá tiene un carácter fuerte. Y chocaron. Y llegó un punto que mi mamá dijo, no va más. Decidió y el día siguiente, chao. Y como es una mujer independiente, que nunca dependió, pudo darse el lujo de decir, hasta aquí. ¿Por qué? Porque ahora quiero ser mamá. Mi mamá siempre ha puesto en primer lugar ser mamá y luego mujer. Entonces, quería tener paz. Y pues lo logró. Cuando se respeta, ¿no? ¿A ti nunca te afectó? Yo soy la mayor. Yo tengo cuatro, bueno, tengo tres hermanos. El que me sigue son siete años de diferencia y con los otros es una diferencia mayor. Entonces, yo era la niñera también, ¿no? Yo era su nanny y eso según la mamá. Entonces, no me afectó, pero yo sí siento que a mis hermanos pequeños tal vez sí les afectó más. Yo lo tomé de otra manera. Yo los disfruté en la mejor época. O sea, yo disfruté a mis padres juntos y en la mejor época. Entonces, yo sí tuve esa bendición. Así que yo me convertí como en un pilar más por la edad cuando mi papá ya no estaba. Claro, claro. Pasa. No quiero saber cómo eres con tu marido. O sea, ¿realmente eres una, así como una marga de pacha o no? ¿Sabes qué? Nosotros hemos llegado a un acuerdo de que cuando hay problemas y escuchamos algo que no nos gusta del otro, nos quedamos mudos. No es la ley del que habla hasta el último o el que no es una competencia, ¿ya? Hemos llegado a un acuerdo de que si nos hablamos mal por teléfono, nos cerramos y no nos vamos a resentir. Y luego de dos horas nos olvidamos, oíme, amor, tal cosa y no pasa nada. No se puede reclamar que te tire el teléfono. Pero es un acuerdo al que llegamos porque cuando éramos novios, eso nos daba muchos problemas también. Entonces, como yo me conozco y conozco a mi ganado, digo siempre de broma, llegamos a este acuerdo y lo hemos cumplido perfecto. No es perfecta la relación, es difícil decir que es perfecto, pero hay mucha tranquilidad porque nos respetamos. ¿Qué pasa con el tema de la fidelidad? ¿La perdonas? ¿La perdonas? No la perdonaría. Y si me la hace, que la haga bien para que yo no me entere. Porque sabe que, uy, no, me vuelvo loca. No sé qué haría. Pero yo nunca haría algo que no quiero que me haga a mí. Entonces, pero él sabe, él está advertido. Y le digo, y tú tienes tal suerte de que la comunidad femenina de Guayaquil en pleno sabe quién soy. Y si no me conocen, me escuchó. Y me lo van a chismear así. Así que si me haces algo, hazlo súper bien porque me voy a enterar. Te gustó, me va a gustar. Me querría tener este gustazo haberte entrevistado de verdad de todo corazón. Gracias. Y sigue adelante con esa obra social tan linda que realmente no sabía, perdóname, que se estaba llevando a cabo a través del rey nada de Guayaquil, de la organización de Guayaquil. ¿Perdón? Arroba de GYE, arroba de GYE. Síguenos para que te inspires. Y un día nos aportamos. Claro, tú me inspiras porque por mi decir, obviamente, eres una mujer fuerte. Gracias. Sin embargo, no dejas de ser linda, no dejas de estar arregladita y no dejas de ser femenina. Que me parece que es el ideal de la mujer de ahora, ¿no? Como tú, toda sexy. Acuérdate, la última vez que te vi, que sexy, Mariela, cada vez más guapa. ¿Qué haces? Pásame la receita. Con ella. Gracias, Mariela. Gracias a ti. Un abrazo para ti, mi amor. Un beso también para tu mami que nos está bien. Un beso. Y obviamente sigue adelante con tu obra espectacular. Un beso, Thaís. Gracias. Un beso para todos. Chao, chao. ¿Qué pasa con Mariela? La receita fue presentada gracias al auspicio de Municipio de Quito, Interagua, Nature's Garden, Banco del Pacífico, Calipto, Matt Cormick, Mave, Cruz Roja Ecuatoriana, Alacena, Don Vitorio, CFN, Ceviches de la Rumiñahui, Diners Club.